Diseño de campañas digitales para eventos culturales, imparten, y manipulación. Ante la falta de visibilidad que suelen tener los proyectos y organizaciones culturales para conseguir beneficios de branding y como consecuencia económicos, hemos diseñado este curso. En él conocerás las técnicas y herramientas del entorno digital que te permitirán un mejor uso de tu página web, las redes sociales y las métricas. Además, crearás un plan de acción de marketing digital tomando en cuenta él o los segmentos de público y los canales de comunicación más adecuados.